Y volar, volar tan lejos, no que nadie nos obstruye el pensamiento Y volar, volar sin miedo, como padonas lindas, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro, y llamarnos hasta aquel sin aliento Soñar, soñar, soñar de esos tiempos, en un mundo sin razas, sin colores, sin laberinto Sin alegría se aporta, aunque tú y yo lo sabemos Desde una montaña alta, más alta que las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno de otro y que jamás nos separemos Y aunque nadie nos entienda por este amor, viviré En un lugar y sonido, como el hermano más puro Y conmigo, de blanco nuestro amor, para el futuro Pero antes de ver, voy a detener el tiempo Para sacar tu labio, con los amores de tu cuerpo Y volar, volar tan lejos, no que nadie nos obstruye el pensamiento Y volar, volar tan lejos, no vamos más libres, más libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro, y llamarnos hasta aquel sin aliento Soñar, 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 despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin ver a lo que se oporta Y nos al menos Y nos al menos Y nos al menos Y nos al menos Vuelo ! ¡Gracias!